La de laboratorio, donde se invirtió más de un millón y medio de pesos de entonces en equipamiento con todo digitalizado. El equipo, el nuevo, nosotros teníamos un antiguo generador eléctrico que nos había donado Telecom hace muchos años. Se quemó y la provincia compró un equipo grandísimo que es de Bonús, una marca local, y que costó arriba de 800.000 pesos, hablemos de 3 años atrás. O sea que la inversión y lo que el Ministerio y el Estado Provincial y Municipal ha puesto en el hospital es altamente significativo y que habla de última una visión de lo que tiene que ser la salud pública. Un derecho de todo el mundo, de todos los pacientes, al margen de decir que estos son indigentes, tienen cobertura de obra social. Todos los ciudadanos, recordamos también, volvemos a los 10 años atrás, el hospital era para los pobres. Hoy, todos los días nos dicen a todos, querían usar el hospital, fuimos el fin de semana, gente que tiene recursos, que tiene obra social. O sea, eso es lo que hemos cambiado y lo hemos cambiado por una visión de lo que debe ser la salud pública. ¿A qué se debe puntualmente su visita hoy aquí al hospital? Bueno, recibí la invitación para venir a ver el hospital y básicamente, sobre todo, yo no había recorrido todas las obras que se habían hecho. Había venido a este hospital hace mucho tiempo atrás, cuando no era ministra, y en realidad lo que me contaron eran las intervenciones que se habían realizado. La verdad que me voy con una impresión muy importante del hospital. Digo, los hospitales tan antiguos son muy difíciles de intervenir porque tienen problemas estructurales y porque tienen lógicas de, digamos, de movimiento o de circulación dentro del hospital diferentes. Lo de que aquí me llevo es, primero, esta posibilidad de un ingreso independiente para urgencias y emergencias. Una sala de shock room, que es una de las más lindas que yo he visto en la adecuación de antiguos hospitales. Sí nos comprometimos con algunos accesorios que nos parecen importantes, que van a hacer a la practicidad del médico frente a la urgencia y emergencia. Con una rampa que está adaptada para camillas y sillas de ruedas y el ingreso o el egreso en un traslado. Después el área del vacunatorio, que también lo conocía, muy oscuro y muy cerrado, con mucha luz y con mucho espacio, permitiendo también el almacenamiento de las vacunas. Después estuvimos recorriendo también lo que corresponde al consultorio de guardia, que no es menor, que permite también un trabajo adecuado del que está atendiendo en ese momento. Y también lo más importante que es pensar cómo espera la gente, así que la sala de espera con los baños públicos. Que esto no es menor porque en muchos de estos hospitales antiguos no teníamos baño público y a veces la gente, la verdad, que no tiene a dónde ir mientras espera. O bien cuando ha tenido a lo mejor un problema o tiene una pérdida, o si está embarazada o si tiene un sangrado, el tener un baño. Lo que estamos recorriendo aquí es el centro de salud, que estuvimos viendo las dificultades estructurales que encontramos. Esto va a tener una intervención con el Ministerio de Obras Públicas. Hemos tenido otras refacciones. Aquí lo que preocupa sobre todo en el viejo hospital y en este es revisar el tema de la inestabilidad del suelo, que llama la atención en el hospital antiguo, sobre todo el suelo con determinados desniveles, que también tiene un movimiento de las paredes. Yo no soy arquitecta, soy médica, pero sí nos parece interesante una evaluación de obra pública para ver qué posibles soluciones hay o qué adecuaciones o hasta dónde la estructura delicia del hospital se conserva y el resto quizá se bloquea o se separa, quizá para otro funcionamiento. En eso nos comprometemos a que venga el Ministerio de Obras Públicas para hacer esa evaluación del hospital, hospital y del centro de salud, sobre todo para el tema de las refacciones. Ministra, el Hospital San Calino tiene la particularidad de que una ONG le ha dado un importante equipo de última generación. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, absolutamente. Primero, digamos, siempre marcar que la verdad que uno cuando gestiona con un objetivo en común que es encontrar cuáles son las necesidades para la población, me parece que el trabajo articulado de las organizaciones no gubernamentales, de los municipios y de las comunes, en este caso aquí el municipio también, ha intervenido fuertemente, me parece maravilloso. El ecógrafo es un ecógrafo de última generación. Ustedes saben que nosotros comenzamos a pensar la importancia de los ecógrafos en atención primaria que antes no se pensaban. De hecho, en la provincia también estamos dotando de ecógrafos en distintos servicios porque básicamente complementa y hace al diagnóstico y evita los traslados innecesarios. Por supuesto que los ecógrafos son maravillosos, pero también consensuamos con el director que nos parece muy bueno que uno tiene que seleccionar el operador, es decir, que tenemos que tener la persona que haga las ecografías para que también esas imágenes que son maravillosas porque son táctiles, digitales y demás, puedan ser interpretadas adecuadamente y trasladar el viejo ecógrafo, que es lo que plantea el director, que es con muy buen criterio, hacia la guardia. Cada vez más los médicos en la guardia podemos, a través de un barrido, de por ejemplo una panza, que es lo más difícil de diagnosticar, si uno tiene en la panza gases o tiene en la panza un abdomen agudo que amerite una derivación. A veces entrenándose con un barrido rápido uno puede hacer ese primer screening para saber si el paciente se puede quedar o tiene que ser trasladado. En definitiva, nos parece genial esto del ecógrafo porque todo lo que uno pueda estar instalando del recurso humano y del recurso con respecto a la inversión en el equipamiento, que ayude a trasladar lo menos posible a la gente y a afinar el diagnóstico, por supuesto que nada reemplaza al vínculo del médico con el paciente y del equipo de salud, ayuda un montón a descomprimir traslados innecesarios, con lo que significa no solo para el paciente sino para todo su grupo familiar. El compromiso en principio es de relevar las falencias que tiene este CAP para tratar de solucionar. Sí, el compromiso ya lo relevamos y este CAP necesita una intervención de obras públicas, básicamente con respecto al techo, para ver si tiene que continuar con laja o con chapa. Esto ya lo aprendimos por los movimientos que tienen muchos de estos centros que son parecidos a lo largo de la provincia. Y por otro lado, con respecto al hospital, que me parece que es un edificio histórico, creo que necesitamos a obra pública, nosotros tenemos arquitectura hospitalaria, pero estas inversiones necesitan la mirada de obra pública para ver hasta dónde es factible arreglar el hospital, hasta dónde podemos ampliar o considerar las áreas de internación y hasta dónde esa estructura edilicia más antigua quizá conserve la fachada y se puedan hacer otro tipo de intervenciones. La Ministra elogió una serie de obras públicas que ha hecho el gobierno de la provincia aquí en el Nosocomio San Carlino. Digo, esto sin lugar a dudas tiene que ver con un reconocimiento a la tarea municipal que en otras oportunidades en algunos lugares los hace la provincia. Sí, la verdad, pero primero yo quiero agradecer la presencia de la doctora Ministra porque en realidad estar en el terreno como está siempre ella nos ayuda mucho. Quiero agradecer la gestión del doctor Marcelo de la Porta y sobre todo destacar que nos debemos sentir orgullosos los sancarlinos por muchas cosas que hemos podido mostrar, más allá que nos falta mucho, porque en realidad ahora sabemos y la gente que nos conoce sabe que nuestro compromiso desde el municipio en conjunto con la provincia es avanzar ahora en el área de internación, más allá de todas las obras que hemos hecho desde el municipio en todo este tiempo. Pero como bien se decía, esto es un trabajo conjunto. La salud pública es la que tenemos que defender entre todos. Tanto es el compromiso que tiene esta comunidad con la salud pública que también hoy le hemos podido mostrar con orgullo a la doctora lo que es la donación de la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján de un equipo de altísima generación para ecografía. Esos son los orgullos que tenemos los sancarlinos. Vamos a seguir trabajando en la salud pública. Es nuestro compromiso desde el gobierno provincial y también desde el gobierno municipal. Nosotros tratamos de comprometernos con eso. Más allá de todas las otras cosas que hacemos en las obras, y creo que los sancarlinos lo conocen, también nos abocamos a mejorar la salud pública. No es una cosa o la otra, es una cosa más la otra. Es decir, más allá de todas las obras que hacemos, acá estamos haciendo vivienda y enfrente tenemos el hospital y estamos haciendo obra en el hospital. Repavimentamos una ruta, hacemos pavimento, hacemos cloaca, gas, hacemos edificios escolares, estamos ampliando o estamos haciendo oficinas para IAPOS, PAMI. Bueno, todo eso, hacemos todo eso, más también atendemos la salud pública. Y esto es lo fundamental. Este es el compromiso que los sancarlinos podemos mostrar con orgullo. La última, doctora Escobar, si tiene que establecer una serie de prioridades que le transmiten a la ministra, ¿cuál usted considera que es, bueno, ministra, esto nos tenemos que poner a trabajar porque más nos hace falta o los pacientes más nos están reclamando? Sí, en realidad lo más importante es lo que la ministra dijo, relevar lo del hospital, esos daños que, lamentablemente esto tenía todo un subsuelo, si ustedes recuerdan, bueno, todos los arcandismos se inundaron, hubo que rellenarlo y probablemente eso sea el problema que tiene del movimiento de los suelos. Así que hay que ver, en primera instancia, si eso es viable que siga como internación o un hospital nuevo. Y lo otro es, bueno, el arreglo del centro de salud, que, bueno, que nos encanta, nos gusta mucho la estructura, pero bueno, este es un problema mínimo para lo que significan los costos de lo que significó este edificio. Así que esas son las dos cosas primordiales. Lo otro lo estamos haciendo todos los días. Yo creo que son las dos. Una me parece que estabilizar todo lo que es ambulatorio aquí en el centro de salud, con las mejoras, y yo siempre digo que cuando uno tiene un ambiente adecuado para trabajar, el modo de trabajar es diferente, para el equipo de salud y también para la gente que espera. Hace la dignidad de la atención. Así que el compromiso es con el centro de salud, con el deterioro que tiene, para que rápidamente podamos intentar evaluar cuál sería la posibilidad diagnóstica y, digamos, del tratamiento para el techo, sobre todo, por el tema del ingreso de agua. Y con respecto al otro, creo que es más lento. Lo del hospital es más lento porque es un hospital que es emblemático para el lugar y que tiene una estructura edilicia que uno no quiere lastimar y hay que ver cómo poder hacer la adecuación. Pero me parece que son las dos cosas, no creo que el doctor pueda priorizar en una o en otra, pero sí creo que los avances que han hecho para poder decir, bueno, lo ambulatorio lo atendemos en el centro de salud y la guardia, que esto también es muy importante para marcar, la adecuación de la guardia no es menor. Nosotros en muchos de los hospitales antiguos que tenemos, nadie se da la idea de pensar cómo debe ingresar la ambulancia. Y los tiempos que perdemos para el ingreso del paciente o para el egreso de un paciente que está estable o que se desestabilizó, hacen a que uno gane tiempos prehospitalarios para hospitales que lo van a recibir. Así que yo celebro que tenemos que trabajar sobre lo ambulatorio de aquí y sobre todo sobre completar lo que le falta de la guardia y el de shop room para avanzar sobre el área de internación con cierta adecuación, con mucha preocupación por el tema del suelo. Doctor Marcelo de la Porta, como concejal esperanzino, ¿qué evaluación hace acerca de este pedido de la minera? Bueno, muy contento porque a la ministra la conozco hace muchos años. Fuimos compañeros de trabajo cuando yo era director del hospital y ella estaba a cargo de epidemiología justamente del Ministerio de Salud. Bueno, la verdad que en días pasados estuvimos tanto con la fundación como con Jorge, con quien estamos trabajando por la senadoría, y con Juanjo, viendo las posibilidades de que se acerque la ministra a la ciudad de San Carlos Centro y que tome en contacto directo. Ella había venido en otra función, nunca como ministra, así que ante el pedido de Jorge y de la fundación hicimos esa gestión. Ella está presente hoy acá y la verdad que dando respuesta desde lo público provincial, donde realmente, como lo decía el director del hospital, hay un cambio para quienes somos médicos o agentes de salud desde hace muchos años en la provincia, hay un cambio muy claro desde el 2007 hasta la fecha, donde es una prioridad garantizar el derecho a la salud de la población. Y estamos en una ciudad donde aparte de la intervención que hace el gobierno provincial, tienen la suerte de que no existen en muchos lugares de que el gobierno municipal esté presente, acompañe con muchas de las obras de las que estuvimos viendo y con muchas que están proyectadas a futuro. Así creo que ese trabajo en conjunto del gobierno provincial, el gobierno municipal, las ONG como lo estuvimos hablando recién, y bueno, en el caso mío, ofrecerme siempre como un eslabón, un nexo entre el gobierno local y la provincia, es lo que uno tiene muchos vínculos y puede gestionar muchas cosas. Muchas las estamos logrando en este periodo, esperemos que a futuro podamos seguir haciéndolo. Juan José Plasensotti, como candidato a intendente, imagino que en caso de ganar los comicios, el hospital debe ser también mirado como una prioridad. Sí, es así. La verdad que muy contentos hoy por recibir la visita de la ministra aquí en nuestra localidad. Como bien decíamos, a través de gestiones que realizó el doctor Marcelo de la Porta, pudo venir hoy aquí y bueno, recorrer todas las instalaciones del hospital y bueno, hoy estamos acá en el CAPS también. Y obviamente, bien a lo que vos decías, es algo que hemos propuesto ya en nuestros bocetos de campaña y obviamente es algo que vamos a cumplir con creces, es nuestro compromiso de seguir colaborando y ayudando a la salud pública aquí en la localidad, obviamente totalmente comprometido con lo que está haciendo esta gestión en ayudar en este caso al hospital Pedro Suchón, como lo hace con muchas instituciones y sumando obras a las que ya vienen realizando. Como bien se decía anteriormente, esta gestión hoy, además de apoyar y realizar obras aquí en el hospital Pedro Suchón, realiza viviendas, realiza pavimento, obra de gas, obra de cloacas, amplía o construye nuevos establecimientos educativos. Obviamente que eso es algo que vamos a seguir procurando hacer. Nuestro compromiso, nuestra idea es continuar con este modelo de gestión en caso de poder ser electos y obviamente, sin duda que la atención pública, la atención de la salud pública para nosotros va a ser una prioridad. No, 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 no.